Cuando comiences tu día muy mal y la tristeza te empiece a ganar Con tantos fuerzas y ponte de pie vas a sentir que algo bueno vendrá Cuando camines meredas por la oscuridad y sientas que un encierro te consumirá No dudes, prueba y extiende tu mano, siempre un amigo a tu lado va a estar Si ves el cielo y no encuentras el sol y sientas que todo va a terminar No olvides nunca que hay que tenerte y así lo malo lo que alcanzará Hoy va a ser un gran día, hay que vivirlo con alegría Hoy va a ser un gran día, que las penas no se amarguen la vida